Vecina llegó el sodero, a ver quién me va a comprar. ¿Yo? ¿De evitar? No, ¿por qué? No, al contrario, ¿cómo te voy a evitar? Lo que pasa es que... Mira, si me decís que no, todo bien. Lo que pasa es que fui a tu consultorio, pregunté por vos y... Ah, ¿y qué? Y nada, todo bien, todo bien. No, no, dale, dale. Mirá, fui, pregunté por vos, fui hoy, y me dijeron que no estabas. Ah, claro, es que lo que debe haber pasado es que no estaba, seguramente. Tuve un día muy complicado y entraba y salía, y seguramente que mi secretaria te debe haber dicho que no estaba, ¿no? Está bien, todo bien, todo bien. Tengo información sobre tu libro que te va a interesar. Así que cuando tengas un día menos complicado, me llamás y lo charlamos. ¿Todo bien? Sí, dale. No quiero molestarte. Yo, yo, te llamo. Te queda muy lindo el pelo así. Chao. Pero claro que tenés la culpa, Romina, ¿qué me querés? ¿Volver loco? Perdóname, monito, yo no quería que te echen, te juro, perdóname. No me alcanza con tu perdón, Romina, no me alcanza, loca. ¿Eh? ¿Conseguiste lo que quería ya? Ya le pegaste a barro y me hiciste echar el trabajo, ¿lo conseguiste? ¿Eh? Sí, lo conseguí. Lo conseguí y estoy muy contenta porque al fin Bárbara no va a estar más con vos y no se va a meter más con vos. Pará. ¿Qué voy a hacer con vos, Gina? Yo te juro que trato, Romy, pero no puedo, no puedo, es difícil. Yo te amo. Te amo muchísimo. Te amo muchísimo. ¿Por qué la próxima no la van a buscar ustedes? Porque está yo. Sí. Pipe, decime, ¿no hay una calecita por acá? Ay, pero está cerrada. ¿Cómo que está cerrada? Bueno, gracias. Ah, escuchame. ¿Vos no viste por acá una chica ciega como yo que tiene un bastón blanco? Vicente. ¿Vive? No, yo no, no, no. Espera lo que me estás diciendo, mi amor. Bueno, mamita, tampoco te estoy diciendo nada del otro mundo, es lógico, ya estoy grandecita, ¿no? Sí, sí, sí. No, o sea, sí, pero lo que pasa es que, bueno, viste, estábamos acá tan bien, todos juntos. Está todo tan montado como para que ustedes se queden que... No, mami, pero cuando nos venimos a vivir acá, sabíamos que era algo temporal, ¿sí? Sí. Y yo, la verdad, es que necesito y quiero crecer y para eso necesito mi espacio. Sí, no, 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 yo te entiendo, mi amor, claro, ¿cómo no? Sí, yo te entiendo. De todas maneras, te digo, Sofie, que yo creo que igual podés crecer acá, ¿no? Y, bueno, y además esta mano, que está tan acostumbrado, que nosotros te damos una mano. Sí, yo lo sé, pero lo que pasa es que creo que Liene está sintiendo esa dependencia y... Mi amor, sí, es un chiquito. Bueno, pero está creciendo, mamá, no te pongas mal, por favor. No, 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 no me pongas mal, no, lo que pasa es que, qué sé yo, este vos sos mi nena y lo vas a hacer siempre, que... Y sí, lo voy a seguir siendo. Y sí, y sí, pero bueno, no sé, además, ¿sabes qué? Me acostumbro, viste, a que estén acá. ¿Qué voy a hacer? ¿Me pasa eso? Pero no te pongas mal, mamá. No, 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 no. Nos vamos a ver todos los días. No, pero no es lo mismo, no es lo mismo verse que estén, que estén, ¿entendés? Sí, mirá, ¿ves? Por ejemplo, estas cosas que hacemos, no sé, bueno, no importa, mi amor, sí. Bueno, pero voy a venir todos los días. Sí, 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 bueno, está bien. Además, es, es, qué sé yo, es una idea, no tengo la decisión definitiva todavía. Sí, sí, bueno, está bien, yo, qué sé yo, viste, me parece que me voy a sentir tan triste. ¿Qué vas a hacer, mi amor? La verdad, qué bueno, me pasa eso. Mami, ¿me ayudas con la tarea? ¿Cómo no, principito? ¿Vicente? ¿Vicente, estás ahí? ¿Hay alguien que me puede ayudar? Venga, señora, acá está la chica que usted estaba buscando. María. ¿Vicente, sos vos? Hola, hola. Hola. Pensé que no te iba a encontrar más. No, el pibe me ayudó. Me pregunté, gracias, pibe, ¿eh? Gracias. Gracias, chao. Más que el pibe es un ángel, este. Bueno, ¿vamos? ¿Que nos está esperando el médico? Eh, espera. ¿Esperá qué? Yo creo que se los hizo tarde. Bueno, pero probemos, a lo mejor el tipo está en el consultorio, esperándonos. Dale, 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 vení. Agarrate fuerte mi brazo que no quiero perderte esta vez, vamos. ¿A dónde ir? Ah, sí, sí. Bueno, la nena se va. Ay, mami. No, pero si es la verdad. ¿Pero dónde vas, princesa? No, no, ese es... es un proyecto que tengo. No es nada confirmado, papá, no me mires así. No, no, bueno, pero ¿me puedes explicar algo? Alguien me dice algo porque están hablando medio en clave, no me dan así. ¿Cómo es? No, en ninguna clave, papá. ¿Te acordás cuando yo les pedí de venir acá con Manuel a vivir, sí? Sí. Era algo temporal. Bueno, nada, creo que llegó el momento de recuperar mi independencia. Está bien, bueno, me parece muy bien. Si vos considerás que este es tu momento, adelante. Eso sí, ahora, dada como están las circunstancias, digo ahora, a lo mejor dentro de 20 días, un mes la cosa cambia, no vamos a poder ayudarte económicamente. No. Ahora. Pero es que tampoco te lo estoy pidiendo, papá, la verdad es que, bueno, ya voy a ver cómo me arreglo, pero no, no es eso. Tampoco es ya, de inmediato, no está tomada la decisión, mamá, no te pongas mal. No, no, no me pongo mal, simplemente me decís así, no es inmediato y después vení pasado mañana a decirme, mamá, ya encontré, o sea, no me di... Además, y por esto, perdón, ¿vos no me podés preguntar a mí qué es lo que me pasa con todo esto? Siempre al rincón voy, yo así no dije nada. Elsa. No, yo no me quiero morir de esta casa. No te hagas el canché. No, 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 no. Vas a ir al baño, después. ¡Pimí! Te secás, te secás. ¡Toma! ¡No! ¡Esa! ¡La vacuna! ¿Y para qué comen qué? No podés comer esas cosas de... Me faltó el salamín, ¿no? Bueno, ¿quién va ahora? ¿Va a vos, Negrito? No, no, no quiero poder. Tomás bien, vamos a poner un poco de otra, querido. No, un día que el patrón se digna a salir de joda con la empleada de la tarea. ¡Eh, eh, eh, eh! Vamos, estamos en un lugar, viejo, eh, que acá repartimos jodas. Le querés perder vos, no querés perder. No, no quiero jugar, no, no quiero jugar. ¿Qué me importa perder? No quiero jugar. Bueno, qué mala onda que tenés, eh. No pasa nada, tío. ¿Hagá algo de vida? ¿Por qué no juega a otro? Con la zurda, dale. Bueno, dejá, pues yo. Vamos. Correte. ¿Dónde vas ahí vos con la zurda? No podés con la derecha, hermano. ¡Ey, correte! ¿Vos no estás? Sí. Pero sos zurdo, ¿cómo vas a ir jugando? Yo soy zurdo. Coma. Pero te voy a jugar con la derecha. Vamos. Vamos, vamos, espera, espera qué me pasa. Bueno, está bien. ¡Vamos! ¿Estás bien? No pongas caras de nada. No pongas caras de nada. No te agarres. No pongas caras de nada. Miren a Musopapa, muchachos. Pulseando con una mujer. Ya está, doctor. ¿Puedo papadear? Sí, claro, ya podés. ¿Y, doctor? Bueno, ahora lo que hay que hacer es una serie de estudios para analizar el problema en profundidad. Nada más que eso. Estudio de rutina. Ah, pero ¿y cuál es su opinión ahora en concreto sobre el tema? Yo lo que creo es que, dadas las características, María, tenés una chance bastante alta de recuperar la visión. Bueno. Vamos, jefe. Con tutti, ¿eh? Vamos, jefe. No me aflojes. Vamos, jefe. Vamos, jefe. Fuerza, fuerza. Concentración. Fuerza, fuerza, fuerza. Matalo. Fuerza, jefe. No, no, no. Nene, no me doblé la mano, Mindy, pero... Me doblé la mano. No me doblé la mano. Es que empieza así. Matalo, matalo. Vamos, vamos. Hacé la mierda, hace la mierda. Hacé la mierda, vamos, vamos. Hacé la mierda, vamos. Hacé la mierda, que no va. Hacé la mierda, vamos. Lo miré, Gil, lo miré. A ver, que está concentrado, Gil. Dale, vamos. Vamos, vamos, fuerza. Fuerza, fuerza. Fuerza, fuerza. Fuerza, fuerza. Fuerza, ya. Fuerza, ya. ¿Todo así? Sí, sí, sí. Dale, dale, ahora sí. Dice que Sofía. Dale, Alberto. ¡Oh! Hola, mi reina. Hola, mi reina. Si al fin y al cabo Ella piensa mucho en ti Por la forma en que te mira comprendí Te olvido todas las...